El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, el frete número 3 se extiende con características de estacionario sobre el norte del Golfo de México, sin efectos para el país, mientras que un canal de baja presión se extenderá sobre el sur del Golfo de México, interaccionará con inestabilidad superior y con la aproximación de la nueva onda tropical, la número 43, a la península de Yucatán, generando nublados densos, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y sur de Veracruz, muy fuertes en Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, abundante entrada de humedad del Océano Pacífico hacia el sur y occidente de México. Ocasionará lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Costa de Guerrero y Jalisco y muy fuertes en Colima. Dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y rachas de viento. Finalmente, un frente frío, el número 4 de la temporada, se aproximará la frontera noroeste de México. Gracias. Gracias. Gracias.